Amigos estilócratas, hay algo que no tiene remedio y es el tiempo. Y el tiempo poco a poco nos va minando y nos va afectando a nuestro cuerpo. Y una de las maneras en que nos afecta es en la pérdida de hidratación de la piel y eso provoca las arrugas y provoca que la piel del cuello se nos cuelgue, como en el caso mío, en que pues ni soy gordo ni soy flaco, pero como quiera, pues ya tengo 200 años de edad, la piel se me cuelga y no tiene remedio y no pienso ir al cirujano plástico para que me estire porque me voy a ver como cantinflas y no quiero verme como cantinflas. Pero hay otro problema más, que es el de la papada y ese no es por la edad. Eso es o por la forma de dormir o porque uno come mucho o porque uno trae sobrepeso y entonces se forma esto, que es una papada. Y esto sí le resta a usted y a cualquier hombre, sí le resta sexy, sí le resta atractivo, sí le resta a postura. Lo hace verse descuidado o lo hace verse como un hombre que padece de ciertos vicios como el de estar comiendo de más o estar comiendo mal. Y para evitar que crezca la papada, hay una serie de recomendaciones que en este video se los vamos a dar. Mejorar nuestra imagen es un trabajo constante. Con el paso de la edad es natural que ciertos defectos del cuerpo se agudicen o se hagan más notables. Por ejemplo, la temida papada, esa acumulación de grasa debajo de la mandíbula y en el cuello, nos provoca inseguridad y malestar. No se preocupen estilócratas, en este video les damos una guía rápida para combatir la papada. Primero, no consumas grasa, evita comer grasas saturadas. En su lugar, te recomendamos comer grasas polisaturadas, grasas que son más fáciles de quemar, tales como el aceite de oliva o las de pescados ricos en omega 3. Combate la flacidez. Aún si no consumes grasas, la flacidez de los músculos en esta zona es inevitable para muchos hombres arriba de los 35 años. Te recomendamos tomar vitamina E y antioxidantes que puedes encontrar en frutas como el aguacate, el melón, la manzana, los arándanos y en bebidas como el té verde o el vino tinto. Ejercicio facial de tensión. Este método consiste en una serie de movimientos para tonificar la zona del cuello y la mandíbula. Pega tus manos a tu pecho, levante el mentón de modo que estires el cuello y produzca tensión. Al mismo tiempo, presiona la musculatura de tu cuello con las manos hacia abajo. Haz 3 series por 20 a 40 segundos. Ejercicio facial de presión. Este método consiste en colocar los puños juntos debajo de tu mentón y, con la boca cerrada, apretar la lengua contra el paladar superior. Realiza 3 series de 20 a 40 segundos. 5. Hielo contra la flacidez. Toma un poco de hielo y envuélvelo en una toalla. Date pequeños masajes en la zona del cuello y la mandíbula. De esta manera estimularás, refrescarás y ayudarás a tensar tu piel. Eso es todo amigos, espero que tomen en cuenta nuestras sugerencias y que eviten que les crezca una papada. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, si les gusta la información, difundadla entre sus amigos. Y si les parece bien, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.